Más de 1.500 personas se han inscrito para participar en la peregrinación virtual al Monasterio de Guadalupe con motivo del Día de la Hispanidad. En este año jubilar es una de las actividades promovidas por la Comisión Diocesana que hoy se ha reunido en el Salón de Concilios. Desde agosto, más de 20.000 personas son las que han peregrinado a Guadalupe para ganar el jubileo. El Salón de Concilios acogía esta mañana la segunda reunión de la Comisión Diocesana del Jubileo de Guadalupe que quedó constituida el pasado mes de junio. El señor arzobispo de Toledo ha presidido este encuentro en el que se han revisado las actividades propuestas desde que el pasado mes de agosto se abriese la Puerta Santa del Monasterio de Guadalupe. Ante la situación actual, las redes sociales han servido para promover y sentir mucho más cerca este jubileo. Cada día emitimos un vídeo que es testimonio de cardenales, arzobispos, obispos, religiosos, religiosas, familias, jóvenes, sacerdotes. Pero es verdad que en este contexto hemos querido que la Reina de la Hispanidad, que así la declaró el Papa, Reina de la Hispanidad es la Virgen de Guadalupe, poder organizar algo que nos parece que es una novedad. De hecho, es la primera vez que en la diócesis se organiza una peregrinación virtual. Mañana comienza la peregrinación virtual, cuyo plazo de inscripción finalizó ayer y en la que participarán más de 1.500 peregrinos de 30 países diferentes. Los inscritos ya han comenzado a recibir sus primeros correos con el material que necesitarán para poder recorrer el camino que les llevará el próximo 12 de octubre a los pies de la Virgen de Guadalupe. Un camino virtual que empieza en Puente del Arzobispo y que nos llevará el 12 de octubre a celebrar la misa de la Reina de la Hispanidad en Guadalupe y en otros países de Latinoamérica. Entre ellos, el mismo Cardenal Maradiaga, a las 11 de la noche, desde Honduras, que allí serán las 8, a las 11 hora española, en el canal YouTube de Guadalupe Jubileo, será su misa. Desde que abriese su Puerta Santa al Monasterio de la Virgen de Guadalupe, a principios del mes de agosto, han sido más de 20.000 los peregrinos que ya han ganado el jubileo.